¿Se escucha? Uy, miren esa amiga, quedó espectacular. Uy, está muy caliente. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y sean bienvenidos a mi nuevo canal de cocina. Hoy les traigo una receta de marraquetas. Que la verdad yo nunca había hecho antes, pero ayer vi esta receta, la intenté y quedaron fabulosas. Me encantaron. Y mucha gente me pidió la receta. Y bueno, igual era complicado decirlo por mensaje, así que decidí que este iba a ser mi primer video del canal. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a ir con la receta. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar medio kilo de harina por 300 ml de agua tibia. Aproximadamente unos 5 gramos de levadura seca. En caso de que tenga levadura fresca, de todas maneras lo pueden ocupar, pero teniendo en cuenta que las medidas no van a ser las mismas. Por lo tanto, busquen la equivalencia en Google y ahí van a saber más o menos cuánto tienen que ir. Necesitamos una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar. Ahora, primero que todo, vamos a mezclar un poco del agua tibia con el azúcar, que es una cucharadita. Yo le echo un poco menos porque mi azúcar es azúcar light y en dulce de todo. Así que solo por eso un poco menos. Mezclamos bien y luego vamos a añadir nuestra levadura seca. ¿Por qué le echamos azúcar? Porque la levadura necesita como alimentarse. Entonces, el azúcar es el alimento para la levadura para que fermente. Ahora devolvemos la levadura y vamos a dejarla aproximadamente unos 10 minutos que haga su efecto. Es importante que el agua no esté caliente porque podemos matar la levadura. Y si está muy fría, la levadura os va a costar mucho que haga su efecto o simplemente no lo va a hacer. Ahora vamos a mezclar la sal con la harina. ¿Por qué la mezclamos con la harina? Porque no queremos que la sal se nos mezcle tan intensamente o de golpe, por así decirlo, con la levadura cuando la echemos. Bueno, ya pasaron aproximadamente unos 10 minutos y podemos ver que la levadura hizo su efecto. Está en ello. Así que vamos a verterlo en nuestra harina y con todo el resto del agua. es importante que al amasar rompamos la masa. ¿Por qué? porque así vamos a activar el gluten que contiene la harina. Y si no lo hacemos, la verdad es que nuestra masa no va a funcionar. Ahora vamos a amasar aproximadamente por unos 10 minutos. ahora una vez que tenemos la masa lista después de amasar unos 10 minutos y está suave y lisa la dejamos reposar. Yo la voy a poner en este mismo olla o donde ustedes lo hayan hecho y le tenemos que poner papel film de este papel la lusa o en caso de que no tenga le ponen un paño simplemente encima. Bueno, ya pasaron los 10 minutos y podemos notar que la masa aumentó un poco de su tamaño. y lo que vamos a hacer ahora es aplastar la masa para desgasificarla. Ahora que tenemos listas nuestras bolitas las vamos a juntar. para hacer nuestra marraqueta y aplastamos juntamos y las aplastamos las amasamos un poco por así decirlo. Ahora una vez que tenemos listas nuestras marraquetas en su formita vamos a vamos a echarles un poquitito de aceite vegetal. Es importante que sea aceite vegetal juntamos nuestras manitas y le pasamos por encima. bueno, ya pasaron los 10 minutos así que vamos a proceder al siguiente paso. para esto vamos a necesitar yo voy a ocupar este cuchillo pero pueden ocupar un palillo chino o una cuchara de palo pero como yo no tengo nada de eso en estos momentos voy a ocupar esto y lo que vamos a hacer es partir nuestra marraqueta ¿cierto? por la mitad vamos a hacer la marca hasta abajo bien hasta abajo si tienen algo más grande les va a salir mucho más fácil que a mí obviamente ya que no tenía una cuchara de palo y además vamos a necesitar un paño de cocina donde vamos a ir colocando nuestras marraquetas para dejarlas reposar entonces ¿cierto? hice esta marca y la voy a dejar reposar al otro lado es decir así con la parte que marcamos hacia abajo es importante acá que dejemos así unas separaciones del mantel lo arrugamos simplemente y marcamos una separación entre una marraqueta y otra bueno ahora ya pasaron los 30 minutos y lo que vamos a hacer es en una fuente en este caso es la única que tengo vamos a espolvorear un poquito de harina y vamos a pasar nuestras nuestras marraquetas a la fuente como se acuerdan nosotros las pusimos a vuelta es decir tengo que ponerlas así en mi fuego agua le voy a poner agua para agregar vapor a la cocción de su pan ahora como esta primera tanda la vengo a congelar pasados 10 minutos la saco lo saco se deja enfriar y después se sella bien más o menos vacío y se congeló bueno ya pasaron los 18 minutos a ver si se escucha uy miren esa amiga quedó espectacular uy está muy caliente vamos a probarla creo que me quedaron mil veces mejor que ayer esto es demasiado bueno bueno chicos ese fue el video espero que les haya gustado y si hacen la receta si hacen la barraquita no olviden etiquetarme por favor en instagram para si yo poder ver que están haciendo mis recetas que les gustó y no olviden dar me gusta al video y suscribirse así que nos vemos en el próximo video adiós